Gracias, Presidenta. Hoy debo empezar esta intervención lamentando una situación que se produjo ayer en Cataluña y es que el presidente de la Generalitat, elegido democráticamente por el Parlamento de Cataluña, fue inhabilitado de forma absolutamente injusta y antidemocrática a través de una sentencia judicial que algún día los tribunales europeos van a hacer reconsiderar. Eso a algunos de ustedes les puede causar alguna inquietud, que yo desde aquí la tribuna lo diga. Les debería causar inquietud que la actual democracia española inerlita a un presidente por poner una pancarta cuando desobediencias similares por parte de otras formaciones políticas o otros presidentes de gobierno a la Junta Electoral Central han sido sancionados con una mera multa. Dicho esto, vamos a la cuestión que nos ocupa el señor Martínez O'Blanca. Yo le debo agradecer la presentación de esta iniciativa, aunque a nosotros nos genera dudas, porque de hecho la presión que tuvimos todos durante el mes de abril, de mayo, de junio, de muchos alcaldes, de muchos concejales que querían reaccionar ante una situación de absoluta excepcionalidad nos puede llevar, y no es ningún reproche, por supuesto, nos puede llevar a legislar en caliente. Y legislar en caliente comporta una iniciativa de dar una posibilidad, a través de la modificación de la ley de haciendos locales, de instruir una nueva, la séptima, bonificación potestativa en el impuesto sobre bienes inmuebles. Y uno se pregunta, ¿y solo en el impuesto sobre bienes inmuebles? Y ante una situación de excepcionalidad, ¿no se debería poder actuar en el impuesto sobre actividades económicas? ¿Y no se podría actuar en el impuesto incluso sobre los vehículos de tracción mecánica? ¿Cuántos vehículos de autónomos y pequeñas y medianas empresas han quedado inmovilizados por imposición del estado de alarma y no han podido circular? Y han continuado pagando el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Por tanto, las dudas que nos asaltan son muchas. Y entendemos que sí, que efectivamente hace falta una modificación de la ley de haciendos locales. Hace falta una modificación de la ley de haciendos locales a nivel mucho más global y desde hace años. Pero hace falta también específicamente para que los ayuntamientos tengan capacidad de responder ante situaciones de absoluta excepcionalidad como la que hemos vivido. Ustedes, en su propuesta legislativa, hacen referencia a que se podrán bonificar aquellas actividades afectadas por el decreto de alarma que se acabó aprobando en el mes de abril o marzo-abril. Y después ponen que esta modificación se podrá aplicar entre el 20 y el 23. Es que tampoco no sabemos qué nos depara el futuro. No sabremos si habrá otros futuros decretos de alarma por situaciones similares. Y, por tanto, nuestra reflexión es que la modificación legislativa que se debería plantear debía ser de mayor profundidad y no entrar en la situación concreta del IBI de determinados locales. Porque usted sabe cuántos propietarios han tenido también que reducir su renta cuando no condonar la renta de aquellos negocios que se han tenido que cerrar por el estado de alarma. ¿No sería también, quizá, razonable plantear una bonificación para estos casos y no solo para aquellos en que coincida la titularidad del local con la titularidad de la actividad? En realidad, esto es un ejemplo no para menoscabar la propuesta, que en ningún caso, sino para intentar ilustrarles que la problemática y la problemática que viven los ayuntamientos es muy diferente y muy diversa. Y que a la hora de legislar tendríamos que legislar con esta visión amplia, aplicando al máximo el principio de subsidiariedad. Si por mí fuera, seguramente la lista de bonificaciones posibles potestativas, no solo al IBI, sino al resto de impuestos locales, sería mucho mayor para que cada ayuntamiento pudiese decidir en función de lo que quiere priorizar. No obstante, también usted es consciente de aquella lucha cortoplacista y que en el ámbito municipal, como en el ámbito de esta Cámara, se plantea a veces por parte de los partidos políticos y uno quiere que se apliquen, cuando gobierna, se apliquen pocas bonificaciones y cuando no gobierna quiere que se apliquen todas las bonificaciones del mundo y algunas más. Es por ello que, valorando su iniciativa, nosotros no vamos a votar en contra, pero tampoco la vamos a apoyar, nos vamos a abstener. Y eso sí que hago un llamamiento a toda la Cámara para hacer esta reflexión de que la ley de haciendas locales se debe de modificar y se debe de modificar también para que los ayuntamientos tengan la agilidad y la capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas en relación a una emergencia como a la generada por el COVID o cualquier otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bell. Gracias. Gracias. Gracias.